Hola a todos, bienvenidos a un efeméride con historia. Hay una comunidad autónoma española que fue cuna de algunos de los más famosos descubridores. Se trata de Extremadura. En esa tierra nacieron Francisco Pizarro, descubridor de Perú, Vasco Núñez de Balboa, quien descubrió el Mar del Sur, Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas, Pedro de Valdivia, de Chile, y Hernán Cortés, quien lideró la conquista del Imperio Mexica, conocida como la Conquista de México. En honor a estos personajes de la historia se han levantado esculturas secuestres y calles y edificios llevan sus nombres. Pero hay un edificio en una ciudad extremeña, en Cáceres, que es la sede del Archivo Histórico Provincial y que tiene la particularidad de ser el llamado Palacio de Toledo Moctezuma. Moctezuma fue un emperador del Imperio Azteca y este imperio se localizaba en Centroamérica. ¿Qué sentido tiene entonces el Palacio de Moctezuma en España? Os cuento. Moctezuma II fue emperador de un gran imperio, el Azteca, imperio que gobernó entre 1502 y 1520. Concebía su poder como si de una divinidad se tratara y así se lo transmitía a los súbditos. Cualquiera que se dirigiera a él tenía que cumplir con una serie de reglas. Estableció que los príncipes y nobles debían de vestir de saco, inclinarse tres veces ante el trono, mientras pronunciaban lo siguiente, oh señor, mi señor, gran señor, mientras de rodillas daban los pasos que los acercaban hasta el trono imperial. Allí debían quedar postrados ante él y esperar a que éste se dirigiera a ellos. Nadie debía volverse a mirar su rostro directamente, porque quien lo hiciera lo pagaba con su vida. Igualmente nadie debía hablarle sin ser interpelado previamente por él. Y algo muy llamativo, además de lo que ya os he contado, es que nunca pisaba el suelo porque solía ir transportado sobre un palanquín. Como digo, Moctezuma gobernó un imperio. En ese imperio quedaron incluidos los principados independientes que se encontraban dentro de los límites del imperio. Y eso fue fundamental, porque le permitió una recaudación de tributos tal que convirtió la ciudad de Tenochtitlán en la ciudad más hermosa del imperio, con canales, palacios, templos. En el momento de mayor gloria de Moctezuma se produce la llegada de Hernán Cortés y el consiguiente encuentro entre ambos. Tras el encuentro entre Moctezuma y Cortés van a pasar una serie de hechos que van a ser decisivos posteriormente. Por ejemplo, se prohibió la práctica de realizar sacrificios humanos. Se produjo la prisión de Moctezuma, pero el punto de inflexión va a ser la matanza ante el Templo Mayor de jóvenes nobles ordenada por uno de los hombres de Cortés, por Alvarado, en ausencia de Hernán Cortés. Después de la matanza del Templo Mayor, el 22 de mayo de 1520, los enfurecidos mexicas, encabezados por el hermano de Moctezuma, sitiaron a los españoles en el palacio. Viendo la situación difícil, Cortés ordenó a Moctezuma que, desde una ventana, intentara apaciguar a los mexicas. Fue entonces cuando, según Cortés y otras fuentes, Moctezuma recibió la lluvia de pedradas que le hirió de muerte. Sobre esto hay otra versión que dice que el propio Cortés lo mató cuando ya no le era útil. Antes de morir la noche del 27 al 28 de junio, Moctezuma pidió a Hernán Cortés que se hiciera cargo de sus tres hijas, que las hiciera bautizar y que les mostrara la doctrina cristiana. También le pidió que, en compensación por los servicios que dio a su majestad, que si él moría, que mirase por aquellas hijas que eran las mejores joyas que le daba y que partiese con ellas de lo que tuviese, porque no quedasen perdidas, principalmente a la mayor, que ésta él quería mucho. Esta hija se llamaba Tequichpo, que significa hija del señor, princesa. Hernán Cortés cumplió el deseo de Moctezuma y Tequichpo fue bautizada en el cristianismo, siendo el mismo Cortés su padrín. En adelante sería llamada con el nombre de doña Isabel Moctezuma. Y el nombre tenía un gran simbolismo porque con doña se reconocía su nobleza e Isabel rememoraba a Isabel la católica. La vida religiosa de Isabel no terminó con su bautismo. Tuvo predilección por la orden de San Agustín y contribuyó generosamente a la edificación en la Ciudad de México de su convento e iglesia, que después se convertiría en biblioteca nacional. Ayudó en la conversión de los indios y hacía rezar a sus criados. Tuvo varios esclavos y esclavas indios y también pensó en ellos porque mandó liberarles en su testamento. Como vemos, Cortés cumplió con el deseo de Moctezuma. Sin embargo, Moctezuma también le pidió que procurase el mayor bien para su hija. Y en esto Cortés no pensó cuando, temiendo una emboscada, mandó ahorcar a Cuauhtémoc. Este fue el último emperador mexica, pero también el segundo esposo de Isabel, ya que el primer esposo de ésta y sucesor de su padre murió de viruela. Atendiendo también a la petición de Moctezuma, Hernán Cortés entregó a Isabel en encomienda perpetua el gran señorío de Tlacopan, señorío que Cortés se había apropiado pero que correspondía a Isabel. De esta manera Isabel pudo entregarlo como dote en el matrimonio que le concertó Cortés con el conquistador Alonso de Grado. Esta persona era un hijo de algo extremeño, de Alcántara, y se convertirá en capitán y regidor de Veracruz. Pero Isabel vuelve a enviudar. Entonces Cortés sigue manteniendo la promesa hecha a Moctezuma y la lleva a su casa. Durante su estancia tiene relaciones íntimas con ella y queda embarazada. Pero antes de que diera luz a doña Leonor, Cortés la casó con Pedro Gallego de Andrada, natural también de Extremadura. Con este hombre tuvo a Juan Andrada Moctezuma, al que Isabel quiso sinceramente, no como a Leonor, a quien Isabel no mencionará en su testamento. Sin embargo, Juan de Andrada sí será tenido en cuenta en su testamento, heredando la encomienda de Tlacopan. Cuando Isabel volvió a enviudar, se casó por voluntad propia con Juan Cano de Saavedra. Esta persona llegó a México en mayo de 1520 y lo hizo con la expedición de Narváez en contra de Cortés, aunque participó posteriormente en la conquista de México. Consiguió unas tierras y allí se estableció, dedicándose al negocio de la madera y de la leña. También llegó a ocupar algunos cargos públicos. Juan Cano e Isabel tuvieron varios hijos y con ellos regresó Juan a España tras la muerte de Isabel. Uno de ellos, Juan Cano Moctezuma, se casó con la hija de un nobilísimo español. Se llamaba Elvira de Toledo y Obando. Y es el hijo de ambos, por tanto nieto de Moctezuma, quien empieza a edificar el palacio en Cáceres del que os hablé en un principio. Y lo más curioso es que siguen habiendo descendientes de Moctezuma en España, como es el caso de José Miguel Carrillo de Albornoz y Muñoz de San Pedro, Vizconde de Torre Hidalgo, y que vive en Cáceres. Este descendiente de Moctezuma ha escrito varios libros, algunos de ellos sobre sus antepasados, tanto de Isabel como de Moctezuma. Al sur de España, en Andalucía concretamente, fueron a parar buena parte de descendientes de Moctezuma. ¿Por qué se deciden a venir a España? Pues unos por el peligro que les suponía Felipe II en el virreinato de Nueva España y otros por la revolución e independencia de México iniciada en 1810. Tal es el caso de los condes de Miravalle, en Granada. Estos provienen de los descendientes de Juan Andrada Moctezuma, que si recordáis, Juan era el hijo que Isabel Moctezuma tuvo con Pedro Gallego. Hoy en día, Carmen Ruiz Enríquez de Luna es la decimotercera condesa de Miravalle. Sobre los descendientes de Moctezuma en España, existen dos datos que para los que no lo sepáis, creo que os puede llamar la atención. Y es que hubo un alcalde de Madrid durante reinado de Fernando VII que fue descendiente también de Moctezuma, que se llamaba Alonso Marcilla de Teruel Moctezuma. Y el otro dato es que el fundador de la Guardia Civil, que se llamaba Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, también fue otro Moctezuma. Está documentado que Moctezuma tuvo 19 hijos con diferentes mujeres, aunque hay historiadores que afirman que llegó a tener 150. En este sentido, otra de las ramas más importantes de descendientes de Moctezuma fue la de un hijo de éste también bautizado y con el nombre de Pedro. Vale, pues un descendiente de Pedro, llamado Diego Luis de Moctezuma, fue llevado a España y se casó con la noble Francisca de la Cueva y Valenzuela. La descendencia de este matrimonio recibió el título de educado de Moctezuma de Turtengo y todos los descendientes de esta línea continuaron naciendo en España hasta el día de hoy. El único privilegio de que goza el duque es en cuanto al tratamiento, ya que se les considera excelentísimos señores. Es una distinción tan solo honorífica. Si en España existen descendientes de Moctezuma, ya os podéis imaginar en México. Una historiadora llamada Blanca Barragán Moctezuma, por cierto, también descendiente del emperador, nos dice que en 2020 existían en México entre 600 y 700 descendientes del emperador Moctezuma. Uno de ellos era muy conocido en México porque ejerció un cargo público, el de secretario de Educación Pública. Otro historiador, Alejandro González Acosta, afirma que en México hay más de 300 descendientes documentados solo de Isabel de Moctezuma, al igual que también los hay de Pedro de Moctezuma, el hermano de Isabel. Pero podrían ser muchos más porque parece ser que casi el 99% de los descendientes de Moctezuma hoy en día no llevan el apellido y no lo llevan porque a través de la historia ha pasado por la línea femenina y ha terminado por perderse. Entre los herederos del emperador Moctezuma en México se encuentran Esteban Moctezuma, quien es el embajador de México en Estados Unidos. Su hermano, el historiador Pablo Moctezuma, que fue alcalde de Azcapotzalco, ambos son descendientes de los Andrada y Federico Acosta de los hijos de Juan Cano. Y algo muy curioso es que en México algunos de los descendientes suelen hermanarse haciendo una reunión anual. Una pregunta que nos podemos hacer es si tuvieron algún privilegio los descendientes de Isabel. Bien, pues se estableció por una cédula de Carlos V en 1552 una pensión a favor de Isabel. Por esa pensión recibiría una cantidad de dinero a cambio de ceder el usufructo de tierras o edificios. Y esta pensión se extendió a sus descendientes, entre ellos los Miravalle de Granada, en España. Durante más de 300 años los descendientes de Isabel percibieron ese pago. Este se mantuvo durante todo el virreinato y también tras la independencia de México, cuyos gobiernos lo respetaron hasta 1934. El presidente en ese momento, Abelardo Rodríguez, abolió la llamada pensión de Moctezuma y esa fue una decisión muy controvertida entre los descendientes. En España, cuando muere Franco en 1975, hubo intentos por parte de los descendientes para reclamar ese asunto, argumentando el valor simbólico que para ellos tenía. La picaresca no podía faltar en este tema. Digo esto porque se ha dado el caso de personas que dicen ser descendientes de Moctezuma sabiendo que no lo eran. Tal fue el caso que se dio en un pequeño pueblo catalán, en Toloriú, en España. Decían que un hombre del pueblo llamado Juan de Grau acompañó a Cortés en la conquista de México. A la vuelta de su aventura en el nuevo mundo, lo hizo con una supuesta hija de Moctezuma, llamada María, después de ser bautizada. Decían incluso que la princesa llevaba consigo un valioso tesoro del cual, para justificar su existencia, se dijo que se le había perdido el rastro. Los historiadores niegan que estos hechos ocurrieran y señalan a un catalán, a Guillermo Grau Riffé, como el inventor de esa historia. Ese invento fue utilizado por esa persona para presentarse él mismo como descendiente de la princesa y, de esa manera, autoproclamarse Príncipe Guillermo III de Grau Moctezuma. Según el historiador González Acosta, no existe ningún documento que diga que una hija de Moctezuma navegó y se fue a España, y tampoco que existiera ningún conquistador con el nombre de Juan de Grau. Sin embargo, esta historia inventada sí que se creyó en su momento, en los años 50 del siglo XX, hasta el punto de que en la iglesia del pueblo de Toloriú se puede ver una placa conmemorativa del enterramiento de la supuesta princesa María, placa que el mismo Guillermo Grau hizo colocar. Y bueno, pues con este dato un tanto anecdótico terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado entretenido. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a un efeméride con historia. Hasta el próximo día.